¿Qué es Palomo? Título de la Copa Libertadores. Recuerdo partidos con América y recuerdo partidos brillantes que hizo con Independiente de Argentina. Desafortunadamente los triunfos, los éxitos no le sirvieron para que él enderezara su camino y terminó mal rodeado. Por eso su final tan lamentable. Un gran jugador de fútbol, sé que estuvo en el América y sé que lo asesinaron. En verdad sí se olvidaron de él. Desde el momento en que lo mataron se olvidaron que él existía. Más que todo en el medio del fútbol. Pero aquí en Colombia. Aquí en Colombia se olvidaron. Fueron demasiado ingratos con él, a pesar de que los clasificó para la Selección Colombia. Que estuvo en el partido cuando quedaron campeones de la Copa Libertadores. Con América. El barrio sí lo... Fue todo para él. Este barrio fue todo para él. Eso donde estuviera él jugando. Y si pudiera pedir un permiso, si pudiera venirse el mismo día, se venía. Pero Albeiro este barrio lo jalaba para toda parte. Entonces... Y con respeto a que no hubiera jugado en otra parte, Albeiro... No sé qué pasaría ahí. Con el empresario. Pero Albeiro sí nunca... Y también nunca supo quién era él. Nunca supo la magnitud de su fútbol. Lo grande que era. Nunca supo porque a él hasta lo estuvieron buscando para modelar. Muchas veces para modelar. Sí, para todo. Pero no. Mi hermano era... Vuelvo y repito. Un niño. Un niño. Cuando él fue pequeño, los grandes siempre lo hacían a un lado. Los adultos. Entonces cuando él creció, él dijo, no, yo no voy a hacer lo mismo. Entonces él atrajo más los niños hacia él. Porque no quería que a los niños le hicieran lo que a él le hicieron cuando pequeño. Tal vez eso... En parte fue como un trauma. Para mí creo eso, ¿no? Un trauma de que los adultos rechacen a los niños. Entonces él no. Él al contrario. Los atraía. Y por eso es que andaba con una cantidad de niños al lado y... Así no le importara lo que dijeran, pero él siempre a los niños fue su preferencia que a los adultos. Siempre le dio miedo a dormir solo. Siempre dormía con... Acompañada de mi mamá. Ya después pues con la esposa. Y después con alguien. Porque siempre, siempre le dio miedo a dormir solo. Recuerdos de él, cariño. La hermandad. Porque era muy buen hermano. Bueno, Valverio la gente lo recuerda porque era una persona muy cariñosa. Era una persona muy amable, muy atento a ayudar a la gente. Y su carisma, más que todo, la gente lo recuerda por eso. Y una persona que a través del fútbol se ganó el cariño de la gente. Y era muy casero, muy casero. Entonces la gente por eso lo recuerda. Muy del barrio. Sí, a él le gustaba el básquet y pintar y armar y desarmar bicicletas. Pero el fútbol nada que ver. O sea, llegó al fútbol por... Gracias a Dios por el señor, el proje Mayarino. Sus raíces, su gente, su casa, su familia. Nunca lo dejó salir del barrio. Él donde estuviera siempre, el afán de llegar al barrio, es una cosa impresionante. Mi mamá siempre me ha hablado muy bien de él y hay muchas personas que también me lo han dicho. Y así, ese es el recuerdo que yo tengo de él, como una buena persona. Recuerdo muy poco, pero sí sé que fue muy buen padre. Siempre estuvo a mi lado mientras pudo. Siempre me llevaba los fines de semana a la casa con mi abuela y compartía los fines de semana conmigo. He visto los videos, me erizo siempre. Creo que fue muy bueno en lo que hizo y me siento muy orgullosa de él. Yo tenía siete años. Recuerdo muy poco, pero lo extraño muchísimo. Han sido años difíciles sin él, pero pues, gracias a Dios tengo a mi mamá. Me dejó una buena madre y una familia muy hermosa. Es un bonsai, significa la pérdida de un ser querido. Y tengo un balomo con el nombre de él. Nada, pues, que lo amo muchísimo. Que lo extraño. Que me hace falta una figura paterna. Pero pues, que nada, que gracias porque me dejó a la mejor mamá. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.